Los casos se repiten. El tema digamos específico de robo y hurto de vehículo ha sido bastante problemático desde los años 90. Están los factores que lo facilitan. Esto obviamente hay variables que inciden en ello, el incremento justamente del parque vehicular. Porque existe la oportunidad, al delincuente se le presenta la oportunidad de cometerlo. Y las zonas de acción pueden variar. Tenemos acá, en la calle la mascota. Según Ricardo Sosa, experto en temas de seguridad, hay sectores donde el robo y hurto de autos se repite. Básicamente en los últimos dos meses y medio hemos tenido una serie de reportes de incidentes de hurto y robo de vehículos en el sector de la colonia Escalón y la colonia La Mascota. Y dentro de este amplio territorio hay cuatro zonas favoritas para los delincuentes, agrega el experto. Entre la 79 y la 89 Avenida Norte y la 11, 13 y 15 Calle Poniente, ahí por el Tribunal Supremo Electoral. Esta es la calle El Mirador y esta es la novena calle Poniente, estamos cerca de la Plaza Palestina. Está la primera calle Poniente hasta la avenida José Matías Delgado, cerca de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y el sector de la calle La Mascota. Hay pequeños sectores que todavía son residenciales, pero la mayoría es una zona netamente comercial. ¿Cómo operan los delincuentes? ¿Qué tanto saben las autoridades al respecto? ¿Cuánta plata pierden las víctimas de un hurto? Estamos preparados para prevenir estos delitos. No se pierda esta semana la serie de reportajes. Ricardo González, Investigación Especial.